Esto es Minecraft, esto es la vida real Y esto es Minecraft en la vida real Voy a sobrevivir 7 días en medio de un bosque Pero como si estuviera en Minecraft En el capítulo anterior miné muchos materiales Conseguí 2 diamantes y mucho hierro También encontré esta mochila dentro de un cofre Que me ayudará a no tener que cargar las cosas todo el tiempo Hoy es el día 3 Hoy voy a ir a una presa que desbloqueé en mi mapa Mira, aquí estamos nosotros Y aquí está la presa Voy a aprovechar para, ¿sabes qué? Pescar Estoy harto de comer pollo La polla puede no cansarme Pero el pollo me cansa Esta es la receta de la caña de pescar Lo que necesito son 3 palos y 2 hilos Todos esos ingredientes ya los tengo Nada más déjenme ver dónde estamos Hilo, un hilo, dos hilos, un palo, dos palos y tres palos ¿Quién diría que con dos hilos y tres palos podrías crear algo tan sofisticado? Muy bien, entonces Caña, cámaras de llanta Voy a craftear una cubeta Cubeta para agarrar todavía más agua allá en la presa Emprendí mi aventura y para llegar a mi destino tuve que caminar y seguir caminando Y caminar un poco más y caminar otro rato hasta que por fin Sí, sí, la presa, la presa Saco mi caña de pescar Me acomodo bien el hilo Ustedes me ven muy tranquilo pero me tardé como 3 minutos en acomodar ese maldito hilo En algún momento tendrá que pescar algo No es cierto, como soy youtuber Todo lo tengo que hacer contenido, incluso las cosas que son aburridas Así que me traje esta ruleta Te preguntarás Gonzo, ¿Para qué la ruleta? Déjame te digo, mi estimado amigo Como puedes ver en la ruleta hay distintos dibujos Hay un dibujo de un pez Hay un dibujo de un hueso Hay un dibujo de nada Y hay un dibujo de un ítem encantado Lo que vamos a hacer será lo siguiente Yo estaré aquí 10 minutos pescando Vamos a poner en el reloj 10 minutos Transcurridos dichos 10 minutos voy a poder girar la ruleta una vez Si la ruleta cae en dicho ítem A mí me regalarán dicho ítem Por ejemplo, ya transcurrieron 10 minutos Vamos a ver qué es lo que me depara el destino Dame un atún, tengo hambre ¡Atún! ¡Atún! Seguramente te preguntas ¿Cuántas probabilidades tengo para que me salgan las cosas? Pues ahí te va La ruleta tiene 16 espacios De esos 16, 4 son de huesos 8 de atún 2 de absolutamente nada 1 de un ítem encantado misterioso Y 1 de un libro encantado Ahora solo tenemos que esperar 10 minutos más ¿Por qué quise hacer estos videos? Tú sabes que mi amor Siempre estará contigo Y vuela ya porfa ¿Ya pasaron 10 minutos? ¡Nuevo giro de la ruleta! Oye, me traje la ruleta hasta acá Hasta en medio del bosque Eso merece un like Vamos a ver qué me dio ¡Hueso! Lo tomo Me va a servir para polvo de hueso Y para domesticar a un lobo Luego como ese ¡Hueso! Y volvemos a pescar A esperar mientras reflexiono de la vida Ya pasaron 10 minutos No me voy a ir de aquí Hasta conseguir el ítem encantado No sé qué ítem sea Pero no me voy de aquí ¡Hasta conseguir uno! Me sirve La neta Es de las cosas que más me sirve Y lo guardamos Ya ahora esperamos Ya ves Mi padre me solía llevar de pesca Cuando apenas yo tenía 11 años Ya que era para convertirme en hombre Mi padre está en la cárcel Un buen día mi padre me dijo Hijo ¡Qué alegría verte! Yo le dije Padre No puedo decir lo mismo Y un bofetón me soltó Yo le dije Padre ¿Quieres ir a pescar? Y mi hijo no Es muy aburrido Pues vaya que tenía razón Ya pasaron 10 minutos Vamos a ver ¡Venga! Espérate Espérate ¡Uy! ¿Por qué siempre está tan cerca? ¡Hueso! Dos huesitos Lo guardo Yo no me voy de aquí Hasta que salga ese ítem encantado Chao Si tengo que hacer todo el stream aquí Tengo que hacer todo el stream aquí Mientras le seguiré contando de mi padre Mi padre era un tipo muy viciado Tenía el vicio del juego El vicio del tabaco El vicio de ser un gran padre Un buen día Mi padre me dijo Hijo ¿Quieres ir a pescar conmigo? Yo le dije Padre Solamente si llevamos una buena ruleta Ya pasaron 10 minutos Es momento del duelo Dámelo Dámelo ¡Es que por qué siempre está tan cerca! ¡Atún! No, 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 no Esperar mientras reflexiono de la vida Venga, 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 venga Ruleta, ruleta, ruleta Ruleta, ruleta Ruleta, ruleta Ruleta, ruleta, ruleta Otra vez nada 20 minutos desperdiciadas Esperar mientras reflexiono de la vida Ruleta time, ruleta time, ruleta Ruleta time, ruleta time, ruleta time Rule, 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 rule No, 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 no No, no me estás diciendo eso No, no, no acabo de perder 30 minutos de mi vida Espera ¿Eso no es un cofre? ¿Hay un cofre en medio de la presa? ¿Cómo planean que vaya hacia allá? Claro, tengo que armar una balsa Para eso eran las llantas ¿Se acuerdan que había unas cámaras de llantas en la mina? Para eso eran Para armar yo mi propia balsa Y cruzar la presa Pero antes, una última Si me lo da, este es el mejor video del mundo Y te me ha encantado Soy Dios Y te me ha encantado, por favor No mames, es un arco No, bueno Cuidado aquí Cuidado allá Veo un aldeano por aquí Una aldeano por ahí Una vaca por ahí No, las vacas no Ok, entonces Para ir allá Necesitaría como una especie como de balsa, ¿no? Porque está en medio de toda la presa No quiero regresar a mi campamento a hacer una balsa Entonces vamos a armar una balsa al modo supervivencia ¿Cómo es esto? ¿Te preguntarás? Muy sencillo ¿Se acuerdan de las llantas? Les dije que les encontraríamos un uso Y también Me traje tres palos de estos Un buen mecailo Y mucha, pero mucha Paciencia Porque hay que inflar cada una de estas bellezas Será con mi boca Se va viendo algo, ¿no? Se va viendo algo Después de inflar las llantas por dos aburridas horas Al fin empecé a armar la balsa Para eso tuve que aplicar todos mis conocimientos sobre supervivencia y de nudos Apliqué la cadena del mono El puño del mono Y el mono Y después de trabajar muy duro durante mucho tiempo Logré amarrar solamente el primer palo Ahora hay que hacer eso cuatro veces Ahora el problema es que Como pueden ver El sol ya se puso a través de las montañas Todavía tenemos como dos horas para el... O sea, de luz todavía Entonces todavía no van a salir zombies Todavía no van a salir nada El problema es que Tengo que irme ya, ¿no? O sea, en esto me va a tardar como una hora Y si hago esto una hora Y la otra hora de ida a la casa Ya vamos a morir Así que Tendré que entrar Sin balsa Ahí está el cofre Creo que esta es la parte menos honda Por la que puedo pasar No saben el frío que está haciendo O sea, se va tantito el sol Y el frío llega durísimo Los veo del otro lado ¡Es lodo! ¡Holo, virgo! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Me voy a empapar! ¡Venga! ¡Venga! El frío es mental La clave está De seguirse moviendo ¡Shit! ¡Fuck! Estoy cerca, estoy cerca ¡Wow! 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 ¡Ya me llegó a los huevos! ¡Ya estoy en medio camino! ¡Ya estoy en medio camino! ¡Ya lo puedo sentir! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Es el aldeano! ¡Es el aldeano! ¡Tengo que apresurarme! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh! 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 ¡Estoy llegando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo estoy logrando! ¡No mames! ¡Tiene que haber algo bueno aquí! ¡Una espada! Por si ahorita me sale un ahogado o algo así ¡Mira! ¡Papas! ¡Mandatos para mis hebradías! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tesoro? ¡Nuevo logro! ¡Explora la presa! Resulta que esa era una pista Para encontrar un tesoro Pero la verdad no tenía idea De qué me querían decir Después de esa aventura en la presa Caminé de regreso Hasta que llegamos a ¡La planera! Estoy muy cansado como para bailar Traje muchas cosas Traje cositas Cositas Que poca gente sabe Traje la cubeta con agua Creo que es buen momento De upgradear tantito La planera Vamos a hacer un huerto Esta área Aquí atrasito justo Desde mi refugio Quiero que sea un huerto Lo que voy a hacer es como un poquito delimitar Más o menos aquí yo digo Que puede ir el agua Oye la neta no me está quedando mal ¿no? Oye la neta me está gustando un chingo Oye ve Ve lo desde arriba Güey te lo juro En cinco minutos lo hicimos Bien hecho Flamilia High five Y le ponemos el agua Y aquí alrededor Le ponemos las papas Una Dos Tres Ahora Para no tener que estar esperando Hueso Polvo de hueso Polvo de hueso Mira aquí está Polvito de hueso papito Y para el que me diga que son sabritas trituradas No 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 sabes bien de la vida ¿Ok? Te me callas A la siembra de las papas Les ponemos tantito polvo de hueso Y Dos papas Dos papas Ah bueno esta sacó una Esta sacó la misma Creo que esta no funcionó Bueno Tenemos el doble Estamos en el día tres Ahorita ceno una Mañana Día cuatro en la mañana Día cuatro en la noche Día cinco en la mañana Día cinco en la noche O Las uso solo de cena Porque así ceno papa Y la papa no me cae tan pesado Y no tengo agruras en la noche Hoy en la noche Día cuatro en la noche Día cinco en la noche Día seis en la noche Y día siete en la noche Esto no pudo haber sido más perfecto Envolví un par de papas En aluminio Que craftee Y no compré en la Walmart Para que no me pase lo del pollo ¿Se acuerdan de lo del pollo? Ay no mi pollo Ay no mi pollo Ven aquí pollito pollito No No Ahorita es ponerlas Ahí Las papas se tardan mucho en cocinar Así que mejor que pase el tiempo Ya pasó como una hora yo creo Yo creo que eso ya es suficiente tiempo Ahora nada más dejas saco Las papas Oye cuidado Pendejo Uy papita Literalmente papita Uy Papita Lord Si se me hace abuelo chico Ay cabrón Quiero beber No saben lo que es Por fin comer Algo distinto Y cuando acabé de comer Me pasó como el dicho ese El que dicen los abuelos A buena papa Me dio mal de puerco Mis planes Por fin comí algo rico Que buena aventura La del día de hoy Tenemos el mapa este del tesoro Habrá que encontrarlo En algún momento Pero bueno Por lo pronto Gracias por ver este video Suscríbete Nos vemos en el siguiente capítulo En el día 4 de Minecraft En la vida real Quiero mucho Adiós Subtitulado por Jnkoil